¿Votos a favor de las actas? ¿De todas? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones de las cuatro? ¿Cuatro abstenciones? Veinticinco votos, o sea, veintitrés votos a favor. Bueno, pues queda sobre la mesa el expediente. Pasamos al punto siguiente. Pasamos a votar este expediente. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Diez? ¿Abstenciones? Tres. Tres, el señor Egea, la señora Martínez y el señor Muñoz. ¿Votos a favor de estos expedientes a los que me he referido? Ocho y seis, quince. Sí, sí, sí. Son ocho, nueve y seis, quince. Quince votos a favor. ¿En contra? Diez, doce. Votos a favor, catorce. Votos en contra, trece. Quedan también aprobados. Votos a favor, catorce. Votos en contra, doce. Abstenciones, una. Quedan aprobados también. Votos a favor, catorce. Votos a favor, catorce. ¿Votos a favor del expediente? ¿Nueve? ¿Votos en contra? ¿Doce? ¿Abstenciones? Se rechaza la aprobación del expediente. ¿Votos a favor del expediente? ¿Ocho? ¿Votos en contra? ¿Doce? ¿Abstenciones? ¿Siete? ¿Seis? ¿No ha visto a la señora SGA? Ah, siete, perdón, siete, eso es. De acuerdo, pues queda rechazada la modificación presupuestaria. Pasamos a... ¿Votos a favor? ¿Quince? ¿Votos en contra? ¿Doce? ¿Queda aprobado? Pasamos a... ¿Votos a favor? ¿Quince? ¿Votos en contra? ¿Cuatro? ¿Abstenciones? ¿Ocho? ¿Queda aprobado? ¿Votos a favor del expediente? ¿Nueve? ¿Votos en contra? ¿Perdón? ¿Votos en contra? ¿Doce? ¿Abstenciones? ¿Seis? ¿Queda rechazado el expediente? ¿Votos a favor? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Muchas gracias. Queda aprobada. Votos a favor de la modificación presupuestaria. 15. Votos en contra. 4. Ascensiones. 8. Queda aprobada. Votos a favor. 17. Votos en contra. Abstenciones. 10. Queda aprobado. Votos a favor. Votos en contra. Abstenciones. 4. Ascensiones. Queda aprobado. 5. Votamos la moción. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad. 5. Votos en contra. 5. Votos en contra. 5. Votos en contra. 5. Votos en contra. 6. Votos en contra. ¿Votos en contra? Queda aprobada. 6. Votos en contra. 5. Votos en contra. 5. Votos en contra. 6. Votos en contra. ¿Votos a favor de la moción 18? ¿13? ¿Votos en contra? ¿14? ¿Queda rechazada? ¿Votos a favor? ¿21? ¿Votos en contra? ¿6? ¿Queda aprobada? ¿Votos a favor de la moción? ¿Queda aprobada por unanimidad? ¿14? ¿Votos a favor? ¿Queda aprobada por unanimidad? ¿14? ¿Queda aprobada por unanimidad? ¿14? ¿Queda aprobada por unanimidad? 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 Gracias por ver el video.